Y para los que no sabían, La, dueña de las quincenas, de Carlos Rivera es nada más y nada menos que la también cantante y actriz Cintia Rodríguez, quien también se encuentra en el país sudamericano para disfrutar del festival de la canción. La ex academia, quien además está trabajando con una televisora mexicana, le tocó entrevistar a su novio como parte del trabajo que está realizando en Viña del Mar en donde lo cuestiona sobre su participación en el festival musical. Las imágenes muestran a la pareja muy sonrientes y contentos antes de comenzar la serie de preguntas y respuestas. Incluso, la pareja le advirtió a los demás medios presentes que omitieran hacerles preguntas sobre su vida privada, ya que ninguno de los dos hablaría del romance que sostienen desde marzo de 2016. Carlos Rivera y Cintia Rodríguez, llevaron su amor hasta Viña del Mar. Carlos Rivera y Cintia Rodríguez, llevaron su amor hasta Viña del Mar. La publicación del también compositor y actor mexicano, rápidamente se hizo viral en las redes sociales y causó gran interés principalmente a varias cuentas de los clubes de fans del cantante. Se ven muy bien juntos, que bueno que cuiden su amor, la mejor pareja, sin dudas, par de guapos, fueron algunos de los comentarios que los cibernautas hicieron sobre la pareja. El video, que se puede encontrar íntegro en las stories de Instagram del cantante, es de los pocos en los que se puede ver juntos a la pareja, ya que les gusta mantener un perfil bajo fuera de los reflectores de los medios de comunicación. Nunca me ha gustado mezclar la parte personal con la profesional. No deberían de mezclarse nunca. Hay mil historias que han salido fatales, entonces yo tengo una historia tan bonita que no me gustaría que nada ensucie nada. Por eso cuido mucho y protejo todo lo que puedo, explicó hace tiempo el ex-shox de La Voz, México. Texto, Rodrigo González. Texto, Rodrigo González.